Para ser sumamos aquí totalmente honestos, transparentes, le voy a preguntar tanto a usted como a Andrés Villamitar, ¿quién los financia? Nosotros, a diferencia de la Fundación Azul, que andaba recogiendo 40 millones de pesos por cacao, nosotros tenemos que entregar una contabilidad, que de hecho ya la entregamos a la registraduría, y ahí están las cuentas. Es que nosotros estamos... ¿De dónde salen los recursos que lo financian ustedes? A nosotros nos financiaron algunos sindicatos con unos recursos muy magros. O sea, una de las tantas mentiras, o sea, es que el peñalosismo tiene toda una batería... ¿Pero cuáles sindicatos, profesor Carrillo? El sindicato, los sindicatos de la ETV, la ADE, hay varios sindicatos y también hay... ¿El polo? Hay algunos aportes pequeños del polo, pero todo esto ha sido hecho con las uñas, y justamente eso es maravilloso. O sea, ver cómo logramos reunir 700 mil 198 firmas en solamente tres meses con las uñas, es realmente un logro enorme.